Todo empezó cuando empecé a jugar Minecraft. En aquel momento me niqué a Alba. Sí, muy creativo, pero la verdad es que no duró mucho al ver que la gente se ponía nombres diferentes a los suyos en la vida real, así que decidí cambiármelo. Quería que llevase algo de mí, pero no sabía qué poner, así que empecé cogiendo mi nombre para empezar. Alba. Tenía que añadirle algo que lo cambiase, y en aquel momento no se me ocurría nada, así que hice lo que la gente suele hacer cuando no tiene idea para estas cosas. Cogí la primera letra de mi primer apellido, la M, y la primera del segundo, la R, y quedó Alba MR. El nombre no me terminó de convencer y decidí añadirle lo siguiente. El día en el que nací, más el mes y el año. Nací el 7 de mayo de 2001. Cogí el 7 y el 5, ya que mayo es el quinto mes del año, y por último el 1, que es la última cifra de 2001. De forma que habéis medido el número 751, y quedó Alba MR 751. Cuando me creé el canal de Youtube, no sabía qué nombre ponerme, así que aproveché mi nick de Minecraft y así se ha quedado hasta ahora. Esta es la razón por la que tengo este nick. Ya sabéis por qué el 751 y que no es un intento cutre de copiar el 777 de Vegeta como algunos creíais. Ante todo, quiero que sepáis que aunque sea Alba MR 751 aquí en Youtube, para los cuadrados y cuadradas, soy Alba. Aunque si os gusta llamarme Alba Mar o algo por el estilo, no me importa. Ahora os toca a vosotros saber por qué he subido este vídeo hoy y no antes o dentro de unos meses. Y ahora es a mí a quien le toca despedirse por ahora, así que espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!